Durante la Guerra Fría, la división entre el capitalismo y el socialismo enfrentó a la Unión Soviética con Estados Unidos en lo militar y lo económico. La gran carrera tecnológica impulsó una frenética competencia, en la cual se disputaban grandes logros como la carrera espacial. Pero la competencia por las fronteras del espacio no fueron las únicas en disputa. Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron proyectos para excavar lo más profundo posible en la Tierra. Es así como dentro de esta carrera, Estados Unidos comienza su proyecto llamado MOLE, el cual tenía como objetivo alcanzar el manto terrestre por medio de una perforación ultra profunda del fondo marino. Se realizaron cinco perforaciones en el Océano Pacífico y alcanzaron la profundidad de 3.600 metros debajo del nivel del mar. Finalmente, debido a los altos costos y por la negativa del Congreso para seguir financiando el proyecto, este se abandonó definitivamente en 1966. Cuatro años después, la Unión Soviética puso en marcha su proyecto de excavación para alcanzar el manto terrestre. El lugar que los científicos eligieron fue la península de Kola, una zona de acantilados al norte de Rusia, que colinda con el mar de Varentse en el Ártico y la frontera oeste de Finlandia. La primera perforación del pozo principal se inició en mayo de 1970 y la meta era alcanzar la discontinuidad de Morovi. Este término se refiere a la región que delimita el final de la corteza y el inicio del manto terrestre. Solo hasta 1989, el pozo Kola alcanzó los 12.000 metros de profundidad. Pero según los ingenieros encargados del proyecto, la combinación de fango e hidrógeno, sumado a las altas temperaturas que alcanzaban los 180 grados centígrados, así como varios derrumbes, colocaron fin al proyecto de excavación en 1992. Su profundidad final fue de 12.262 metros. Se especuló muchísimo acerca de la verdadera razón por la cual este proyecto terminó, de una forma súbita e inesperada. El pozo fue sellado con una tapa de acero y enormes tornillos, pues los trabajadores, antes de abandonar el sitio, querían asegurarse de que permaneciera sellado. Dado el hermetismo de la Unión Soviética, no se sabe con certeza qué descubrimiento se hizo y la razón del por qué cerraron el pozo de forma súbita. Algunas leyendas cuentan que mientras los trabajadores perforaban, alcanzaron a escuchar sonidos desconcertantes, que los asustó de tal forma que algunos de ellos incluso aseguraban que habían alcanzado las puertas del infierno. Lo cierto es que los científicos obtuvieron muestras de rocas de hace dos mil millones de años, además de un conocimiento mayor de la composición de la Placa Báltica, la zona más profunda de la corteza en esta región del globo. El pozo de cola ha pasado a la historia como el punto más profundo al cual el ser humano ha perforado. Los científicos obtuvieron gran información de suma importancia para sus estudios geológicos y, sumado a esto, el misterio que envuelve este proyecto para algunas personas lo hace uno de los lugares que siempre estarán en la historia del mundo contemporáneo.